el tema de si es un tipo de incapacidad o de prematurez, que todo eso se pueda mejorar y ajustar justamente con la estimulación. Entonces todo eso lo da el ámbito sociocultural en el que estamos viviendo. En esta idea de socialización, que es como les digo, este concepto, hay que destacar que en primer lugar no es una cosa que empieza y termina, porque en realidad toda la vida estamos socializando. Lo que pasa es que sí podemos distinguir entre lo que sería una socialización primaria y una secundaria, por ejemplo. Y en segundo lugar, que es algo que me interesa destacar hoy, que hay ciertos agentes de socialización, es decir, entidades, podríamos decir, o grupos que justamente me transmiten todo esto que yo dije recién. Valores, normas, creencias, lenguajes, culturas. Entonces fíjense, si tuvieran que pensar quién o qué me transmite esas cosas, ¿qué me dirían? Los valores y todo eso, profe. Sí, valores. Y los padres, la escuela, el entorno que te rodea. Perfecto. Muy bien. Muy bien. En primer lugar, la familia. Se dice que la familia es el agente socializador más importante porque forma la personalidad. No quiere decir que los demás agentes no lo hagan, pero al ser en el primer lugar, en primera instancia, va a marcar ciertas cosas que normalmente después la escuela las va a potenciar, va a profundizar. Yo podría pensar, primero que por hoy el concepto de familia ha cambiado, porque hay muchos modelos de familia, ustedes saben que también la familia tradicional no es mamá, papá y los hijos, hay familias monoparentales, familias de parejas homosexuales que han podido adoptar o han hecho alguna cuestión de felicitación asistida para tener un hijo. Entonces, bueno, el modelo de familia como tal ha cambiado. Pero, si yo tuviera que definir la familia, o si hubiera que buscar un concepto de familia, hay un autor que se llama Ginner, que considera que las familias son aquellas personas vinculadas por sangre, por matrimonio o adopción, que tienen una residencia común, comparten la economía, o sea, hay una cooperación económica, digamos, y también la reproducción y el cuidado de la descendencia. Entonces, fíjense, son como varios factores, ¿sí? Vinculación por tres sentidos, sea por sangre, sea por matrimonio o por adopción, y tienen la cuestión de la residencia, la cooperación económica, la reproducción y el cuidado de la descendencia. Esas características, como les digo, hoy por hoy, son cuestionables, son discutibles, porque en definitiva, primero, que no todas las familias se dedican a la reproducción, y segundo, que en definitiva, bueno, si no hay reproducción, no hay descendencia, por lo tanto, entonces, podríamos como eliminar esos factores. Pero es como para que tengan una idea de qué podríamos incluir en el concepto de familia a través de una definición, digamos, de un autor específico, ¿sí? Si yo tengo que pensar en los tipos de familia, bueno, hay como, por supuesto que lo decía recién, que en realidad los modelos de familia han cambiado, pero hay una especie de clasificación que se puede hacer, que es, en primer lugar, según el número de esposos, que ahí tendríamos que hablar de una familia poligámica o monogámica, ¿sí? Ustedes saben que hay países o estados donde la poligamia se practica, de hecho, y es algo real, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos la monogamia, no existe la poligamia, o bueno, a ver si el tema del poliamor, pero, digamos, no está eso regido legalmente, ¿sí? Entonces, una primera instancia de clasificación sería pensar según el número de esposos, es decir, si es poligámica, cuando son muchos, o si es monogámica, cuando uno solo, ¿sí? Una segunda clasificación de la familia es el lugar, según el lugar de residencia, donde se habla de familias patrilocales, es decir, que vivan donde vivía el padre, matrilocales, es decir, que vivían donde vive la madre, o neolocales, que sería vivir en un lugar nuevo o diferente, ¿sí? Una tercera clasificación es pensar la familia según las razones de poder, que ahí podríamos hablar de patriarcal, matriarcal o igualitaria, ustedes saben también que, bueno, con toda la presencia del feminismo y todo eso, se está tendiendo a que dejar de lado la cuestión más patriarcal para tender a una cuestión más igualitaria, ¿sí? Pero, en definitiva, todavía hay, de hecho, no hay lugares donde la cuestión es, bueno, patriarcal, ¿sí? Lo que importa es lo que hace, dice el padre, la mujer o la madre está rezagada. Esto lo podemos pensar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Afganistán, ¿sí? Con el tema de los talibanes, que han tomado el poder de nuevo, toda la cuestión hacia la mujer, que bueno, que está como muy, por supuesto, muy, muy rezagada, ¿sí? De hecho, hay cuestiones de derechos humanos que están en juego, ¿sí? Y se puede hablar también de la familia según el número de miembros adultos. Es decir, no los hijos, sino el número de miembros adultos. Donde yo tengo una familia nuclear, que sería lo que es la pareja, padre-madre, o bueno, madre-madre, padre-padre, y extensa, que sería cuando la familia convive con otro adulto, como puede ser un abuelo, un tío, ¿sí? Entonces, fíjense, hay como muchas formas de pensar o de entender a la familia, ¿sí? Le decía que lo relevante acá es que nosotros tenemos que pensar que la familia es la primera transmisora de valores, lenguaje, etc. Entonces, en ese sentido, va a ir formando la personalidad, no porque los demás agentes no lo hagan, sino porque tiene una impronta fuerte, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Recién también Esther dijo la escuela. Efectivamente, la escuela es un agente de socialización. ¿Por qué? Porque la escuela también es el primer ámbito en el que el niño justamente ingresa o entra en contacto, digamos, fuera del ámbito familiar. O sea, es como otra cosa, ¿sí? Entonces, en la escuela, además de la cuestión del conocimiento y la cultura que se incorpora, porque aprendemos matemática, aprendemos lengua, aprendemos naturales, aprendemos humanidades, etc. También se van conociendo ciertos valores y normas, ¿sí? Que pueden ser distintos de la familia. O, que sería lo más lógico, deberían ser en línea o parecidos a los de la familia. De nada sirve, por ejemplo, que a nivel religión, por ejemplo, yo elija una escuela religiosa si yo soy atea o viceversa, ¿sí? Entonces, se supone que si bien la escuela es un ámbito diferente a la familia, tiene, o bueno, lo lógico sería que mantuviera una línea con la familia para que el niño no tenga la cabeza tan dividida, ¿sí? Porque si a mí en la casa me dicen una cosa y en la escuela me dicen otra, me puede generar un conflicto. Y de hecho, eso pasa y pasa mucho, ¿sí? Sin juzgar a quien lo haya pasado, a quien así lo decida, por lo que sea, la idea es que pensemos esto, bueno, la escuela también socializa y no solo me transmite conocimiento, ¿sí? De hecho, el año pasado, ¿qué pasó? Al estar todo el año virtual, se perdió el tema de la socialización, porque los chicos pueden haber adquirido más o menos conocimiento, porque se daban clases virtuales, porque tenían que entregar materiales, etc. Sin embargo, no tenían la parte de contacto, ¿sí? Entonces, eso hizo que la cuestión o que la función más social de la escuela se viera directamente anulada, podríamos decir, porque realmente el año pasado, en cuarentena estricta, tampoco es que los chicos se juntaban, ¿sí? Por lo menos al principio no. Entonces un montón de cosas que se dan naturalmente en la escuela, y bueno, el año pasado quedaron en un impasse, ¿sí? Bien, vamos bien hasta ahí, familia, escuela, agente número uno, agente número dos. Sí, profesor. Buenísimo. Hay también otro agente, que es lo que se llama el grupo de pares, ¿sí? Cuando yo hablo de un par, quiero decir un igual, ¿sí? O sea, el grupo de pares es aquel grupo que comparte algunas características en común, ya sea el sexo, la edad, la ocupación, el interés por la música, ¿sí? Fíjense, este ejército socializador se da más en lo que es la adolescencia, porque en definitiva en la adolescencia es un momento como de quiebre por ahí, con el alineamiento que da la familia, y uno se siente más identificado con los amigos, ¿sí? Los que me entienden, los que son como yo, los que pasan algo que yo, a los que les gusta lo mismo que me gusta a mí. Entonces, fíjense eso, es interesante, porque bueno, también ese grupo me va socializando, también me va incorporando cosas, ¿sí? Si yo me junto a escuchar música todos los viernes con mis amigos de la escuela, y bueno, eso también se vuelve un hábito, ¿sí? Y también se manejan normas, se maneja ese otro lenguaje, vieron que ahora también los adolescentes hablan con otros términos, ¿sí? Que por ahí, los más grandes podemos saber como podemos no saber. Entonces, el grupo de pares es un tercer agente sucesador. Y el cuarto agente, y último, es el que tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Ustedes saben alguna crítica de los medios porque lo trabajamos en la otra materia. Entonces, no me voy a detener mucho en eso, solamente me interesa destacar que, primero, que se habla de que son masivos porque la transmisión es una transmisión de mensajes a distancia a un gran número de personas, por eso se habla de masivo, ¿sí? Y bueno, lo que puedo pensar ahora es, ¿en qué sentido o por qué socializa? ¿O por qué es un agente sucesador? Bueno, porque también van a marcar cierta influencia, es la tendencia, cierta costumbre, ¿sí? Fíjense ahora con el tema del COVID. Si yo leo el diario, cualquiera, por ahí una primera cosa que va a aparecer es, bueno, ¿cuántos casos hubo? ¿Si bajó en relación al mes anterior? ¿Cómo están los contagios? O sea, bueno, entonces, me va transmitiendo algo, ¿sí? Sobre todo porque estamos en un contexto muy particular donde hay una pandemia por medio, entonces, bueno, la información por ahí se aboca a eso, ¿sí? No porque nada más deje de ser importante, porque nadie está diciendo eso, por supuesto. Pero, si hay que pensarlo desde, bueno, en definitiva, se está, digamos, se está transmitiendo algo, ¿sí? Obviamente que eso podemos discutir, podemos discutir, bueno, si lo que se dice es real, si no. Que algo un poco charlamos también cuando yo hablé de Canclini, el texto de los sujetos. Esa deconstrucción, bueno, si éramos más pasivos, más activos, ¿qué nivel de crítica tenemos? Bueno, pero en definitiva, los medios, sí son un agente de socialización, ¿sí? Bien, ¿está claro entonces los cuatro agentes? Y propósito. Bien. Si yo tuviera que decir ahora, o bueno, quiero que me digan, por ejemplo, la cultura. Yo dije, bueno, vamos a ir de la sociedad a la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué incluye para ustedes? ¿Con qué la asocian? Profe, ¿puede ir por el lado de las costumbres de un lugar? ¿Puede ser? Sí, sí, exactamente. Tiene que ver con eso, bien. Profe, ¿está asociado al progreso y a los valores que van a acorde a la sociedad? Bien. Que van evolucionando. Muy bien, sí. Me gustó la idea de progreso, porque es cierto que los valores también van cambiando con el tiempo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Podemos hablar de la cultura como el bloque fundamental en el cual nos vamos viendo inmersos en la medida que vamos transitando, porque la cultura no solamente la tiene la sociedad, sino que nosotros la incorporamos a nuestro modo. Los mismos valores y las mismas costumbres que tenga nuestra familia o en un país no se necesariamente tienen que ser los mismos que, más allá de que yo los incorpore de cierto modo, no significa necesariamente que yo los vaya a, por así decir, respetar o continuar. Por eso, bueno, va de la mano con lo que dijo Esther de ese progreso. O sea, progreso no en términos de que mejoras, sino progreso en términos de que cambia. Eso es lo de la evolución como un cambio y no como de que haya una meta a la cual llegar. Más allá de que teleológicamente, cuando nos ponemos una meta, por ejemplo, como usted decía recién el tema de Afganistán, de obviamente todas las personas que en este momento se les han visto supresos los derechos por la teocracia autoritaria, entonces, y no solamente mujeres, sino también un montón de otras personas disidentes o homosexuales, o cualquier otra persona que sea disidente, básicamente queda con sus derechos suprimidos. Entonces, es como que, y esas personas claramente son disidentes porque aparte no adscriben a una cultura en la que crecieron. Sin embargo, no la aceptan como tal, más allá de que la puedan respetar. Bueno, porque bueno, o sea, me parece que claramente una cultura es respetable en los términos, y esto ya es una apreciación mía, ¿no? Un espacio cultural es respetable en los términos de que no suprima los derechos ni tampoco el proyecto de vida propio. Bien. Porque si no ya empieza con una intromisión que, bueno, justamente, se vuelve al totalitarismo, a la tiranía, de cantar en esos procesos. Obviamente es algo complejo. Claro. Y no solamente en este caso de Afganistán, en muchas otras culturas pasan. Y sigue pasando. Y vaya a saber, y seguramente va a seguir pasando en todo el mundo, por lo menos van a estar estos rezagos. Pero bueno, quería enfocarme sobre todo en la parte de esto del individuo, donde uno va a adscribir o no a ciertos elementos de esa cultura incorporada. Bien. Está bien. Y ya sí vamos a hablar del tema de eso de lo diferente, el derecho que nos intrometa, etc. Está muy bien. Bueno, fíjense que yo podría decir, como en una práctica de la cultura, que es una conducta aprendida. Porque normalmente a mí se me transmite algo. Entonces yo, yo sujeto, no yo, Luciana, aprendo eso. Después puede ser que yo me corra de lo que aprendí, y digo, bueno, hasta aquí no voy más. Que pasa mucho también con el tema de la religión. Bueno, yo puedo tener hijos bautizados y qué sé yo, pero si después el día de mañana ellos se corren, bueno, ahí también es como que aprendieron un montón de cosas, pero en definitiva ya después llega un punto en el que eso lo dejan de tomar. Pero en definitiva está esta cuestión de que es una conducta aprendida. Porque en definitiva también las costumbres, los valores, obviamente se aprenden. Porque hay alguien que los enseñe. También se dice que la cultura es un dispositivo de adaptación. Porque en definitiva está esto de que yo tengo que irme, bueno, justamente adaptando a los cambios, a la vida, a la rutina. Se habla también de que hay cierta transmisión, que ahí puede ser por ahí cuestiones más de generación en generación. Bueno, esto era costumbre. Mi abuela tenía que hacer el pastel de papas, y entonces mi mamá lo hacía así. Entonces yo, bueno, esa cuestión de transmisión. Y por supuesto que la cultura, siguiendo con la idea de progreso que dijeron recién Esther y Víctor, es cambiante. Porque por ahí lo que hoy está de moda o en uso, bueno, antes no lo era así. De ese sentido también es que podemos desprender la idea de que es un modo de interpretación y de significación de la realidad. Entonces por ahí, antes, había ciertos patrones que ahora se cuestionan y justamente me hacen tratar de la realidad de manera diferente. Y además, se puede hablar de como dos tipos de culturas. Por un lado lo que se llama cultura inmaterial, y por otro lado lo que se llama cultura material. Cuando tú hablas de cultura inmaterial, inmaterial quiere decir que yo no lo puedo tocar, que no es tangible. Ahí que tengo el lenguaje, los valores, las creencias, las normas, las costumbres, los símbolos, porque bueno, más allá de que la bandera, por ejemplo, yo la pueda tocar, porque es un pedazo de tela, bueno, también está el himno nacional, por ejemplo. Yo lo puedo oír, pero se habla de que es una cultura inmaterial. Como cultura material, tiene más que ver con cuestiones materiales de como lo que serían los monumentos, un museo, por ejemplo, y la parte técnica, como si hubiera una herramienta específica para alguna cosa. Entonces fíjense, cultura inmaterial y cultura material. Esto es importante porque yo también, o sea, si bien son cosas que manejamos, porque todo el mundo entiende que el himno nacional es algo cultural, bueno, por ahí la distinción nos sirve para pensar algunas cosas, que es un poco la apuesta de la materia en sí. Fíjense, recién hablamos de varias cosas y entre ellas se surgió el tema de que la cultura respete o que no se entrometa con las otras cosas. Hay un concepto que es relevante en este tema que es lo que se llama el glatidismo cultural y el etnocentrismo. Etnocentrismo, con T. Cuando yo hablo de etnocentrismo, hago referencia a que es una consideración de que la propia cultura es mejor o más idónea que las demás culturas. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Eso pasa justamente cuando hablamos de los nacionalismos y, por ejemplo, capaz que yo escucho el himno nacional y empiezo a sentir la palpitación porque, no sé, tal vez no me lleno de orgullo, pero me genera algo. En cambio, escucho el himno de otro país y tal vez no me genera nada. A mí sí, porque me gusta la música, pero bueno, más allá de eso, es como que justamente esas vinculaciones son las que terminamos atosigando con el sentimiento. Por ejemplo, decir, bueno, la empanada mendocina es mucho mejor que la cordobesa. Y ya no, tal vez en ningún momento la probamos y cosas por el estilo, pero la terminamos incorporando eso a modo de que también es lo que más conocemos y mientras algo más lo conocemos, en ciertos términos, es lo que más tiñe nuestra vida y nuestro modo de ver. Más allá de la empanada, más allá del himno. Y que va a ir relativo también justo a lo más profundo como los valores morales del momento y del espacio. Está bien esa cuestión de lo que me genera sentimiento, pero si tuviera que pensar un ejemplo de cuando una cultura se ha creído superior a... ¿Qué ejemplo se le tiene a la mente? Creo que podríamos hablar de la parte no sé, del Medio Oriente que tienen la cultura o la creencia, no sé. Por ejemplo, en este país que es la Tierra Santa, Jerusalén. Sí, sí. Ellos, para ellos Dios es el creador de la Tierra, bueno, o sea, todos lo sabemos. Pero es como que se creó acá, o sea, nació acá y nosotros somos superior a los demás países porque esta es la Tierra Divina, por así decirlo. O sea, puede ser un ejemplo tonto, pero... Sí, no, no, está bien. Ese es un ejemplo gráfico. Es, bueno, los de Jerusalén creen que su cultura es mejor, superior o más idónea porque está esta idea, como dice Esther, bueno, acá surgió todo, entonces esto es lo que vale. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? La supremacía aria. Bien, los arios, muy bien. ¿Y qué otro? La Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? El nazismo. Bien, el nazismo. Muy bien. O sea, el nazismo decidió exterminar a los judíos por pensar que la raza alemana era mejor o superior. Entonces, el resto había que eliminar. ¿Sí? Fíjense, o sea, es duro. Podemos discutir igual después, un segundo. A ver, el tema de la estrategia, lo político, lo político, pero en definitiva, ese aire de superioridad es lo que marcó un poco el patrón de conducta, ¿sí? Sí, Víctor, recién. Sí, perdón, profe. Lo que justamente lo decía por eso, en realidad yo lo dije como supremacía aria porque me parece que el movimiento etnográfico era ese y el nazismo era la corriente ideológico-política con la que se terminaba expresando, realmente. Pero sí, o sea, era solamente para aclarar que tal vez no me expresó bien. Estaba pensando en eso. Bien. También pasa por ahí con distintas religiones. A veces el cristianismo, digamos, y se ha sentido sustituido entre los protestantes y no los otros cristianos, ¿sí? O los evangélicos. Bueno. Eso es el etnocentrismo. Creer que mi cultura, o que la propia cultura, es mejor, es superior, es más perfecta. ¿Sí? El término que se contrapone a este es el que se llama relativismo cultural. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que considerar que cada cultura tiene valor en sí misma. ¿Sí? Es decir, cada cultura vale por sí misma. No es ni más, ni menos que otra. ¿Sí? Tiene un valor. ¿Qué ejemplo se le ocurre a eso? Ahora está muy en voga, bueno, en realidad no ahora, desde hace mucho tiempo, sobre todo en Europa, hay por demasía los barrios multiculturales y que desarrollan movimientos ideológico-políticos para poder hacer, por así decir, valer los derechos, aunque en realidad en ningún momento se suprimen los derechos al poder manifestar su cultura. y hay como una puya ahí con los países de los cuales va, por ejemplo, a veces refugiados para que respeten su cultura y en realidad chocan con la legislación del país. Como, por ejemplo, pasa con estas sociedades donde a la esposa tienen que ir con una burka porque es parte de la cultura de ellos y la pueden apalear en la calle a la mujer si quieren y en donde es original la cultura no habría problema, pero bueno, chocan con la legislación de ese país, o sea, por ejemplo, España, donde no podés, si te ven apaleando a una persona, claramente, además de que está mal, bueno, está legislado para que sea punible. Habría una pena, claro, exactamente. Bien. Está bien. Un ejemplo también es el ecumenismo, ¿sí? El ecumenismo es cuando se juntan distintas religiones y, por ejemplo, tienen una misa de paz, cosas, ¿sí? Es como tapar de decir, bueno, hoy vamos a estar todos juntos, no importa si alguien es más o menos hoy, ¿sí? Eso es el ecumenismo. Bueno, sería otro ejemplo de esta cuestión de la relatividad cultural. Sí, un ejemplo también podría ser de que, por ejemplo, acá el Día de la Madre es en octubre, si no me equivoco, ¿no? Sí, el tercer domingo. Y, por ejemplo, en Venezuela es en mayo, entonces, por ejemplo, si estás acá en este país, ya sabes que te adaptas a la cultura, o, ¿sabes qué día se celebra? Entonces, como que por ahí te vas como también como acostumbrando o adaptando a las culturas de los países diferentes, o sea, y como eso, otras cosas, no sé, podría ser un ejemplo. Sí, podría ser un ejemplo, porque nadie, ningún, ¿dijiste Venezuela? ¿Dijiste? Ok. ¿Por qué? Que no creo que ninguna mujer venezolana se ponga mal, o que viva acá, ¿no? Si festeja, si se festeja en octubre, porque en Argentina, efectivamente, es en octubre. Claro, sería un festejo doble. Exactamente, claro. Hay un respeto también, así, bueno, no es que Argentina es mejor o peor, o sea, habría que ver por qué Venezuela es el malo, pero más allá de eso, y seguramente hagan dos festejos, pero más allá de eso, está esta cuestión de, bueno, no considero que algo sea mejor, por eso es como que son términos que se contraponen, porque uno dice, bueno, mi cultura es mejor, y esto es, no, no, vamos a igualar, las culturas como tal, tienen un valor X, y todas son iguales, y aquí es una cuestión más de equidad. Esa es la idea. Hay dos conceptos más, que son también interesantes destacar, que es, la subcultura y la contracultura. Fíjense, subcultura, es, la cultura propia de, una minoría o una casta, dentro de un sistema cultural más amplio. ¿Sí? Mientras que la contracultura, como también lo indica, tiene que ver con, ciertos valores o pautas de conducta, e incluso podemos decir estilos, que difieren o contrastan con los que están entendidos en la sociedad más global. ¿Qué ejemplo se les ocurre a esto? Algo, primero, a ver, pensamos, una subcultura, un grupo minoritario. Yo, por lo menos como subcultura, pienso en las agrupaciones de las colectividades de acá, los que se juntan, acá los españoles, los de las embajadas, los que hacen la fiesta. Las colectividades pueden ser un ejemplo, muy bien. Bien. Sí. O por ejemplo, los gitanos, ¿sí? Que tienen otro modo, otra vestimenta, tienen un barrio aparte, eso es un ejemplo de subcultura. Incluso, sobre todo en los adolescentes, bueno, se acuerdan cuando estuvo el tema de los floggers, los emos, ahora están como los gamers, ¿sí? Entonces serían como subcultura. No hay subcultura, porque sea inferior en el sentido de que no valga, es subcultura porque está en realidad dentro de un tema de cultura más amplio. O sea, por eso sub, como debajo del tema de cultura más amplio. O sea, si yo dijera, bueno, en Mendoza, unas subculturas son, como decían los gitanos, que viven en el barrio gitanos, o como les decía, los floggers, ¿sí? No porque no valgan, sino porque no es que todos los mendozaños seamos gitanos, o que todos seamos floggers, o que todos seamos gamers, ¿sí? Por eso subcultura. O sea, está dentro de un tema cultural un poco más amplio. ¿sí? Y por ejemplo, la contracultura, ¿qué se les ocurre? Contracultura. Fíjense, lo dije recién. Ciertos valores, pautas de conducta, que contrastan, o difieren, de los que están más extendidos en la cultura general, o en la sociedad general. Yo pienso en el punk, porque justamente las veces del punk son ir en contra del sistema, del sistema actual, porque en realidad, o por ejemplo, los anarquistas. Muchas veces los punk son anarquistas. El anarquismo, sí, muchas veces son de los dos. El anarquismo, el feminismo, ¿sí? Que, es como digo, no se trata de que esté bien o mal, es, bueno, ir en contra de algo que ha estado como más estipulado, establecido, que ha sido más habitual, ¿sí? El feminismo es un ejemplo, porque en definitiva, a ver, está tratando de cortar con el famoso patriarcado, que viene de generaciones y generaciones, ¿sí? Y de siglos, o sea, porque es muy, o sea, no es algo nuevo, es muy anterior. Bien, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? Ahí yo iba a dar un ejemplo, perdón, por ejemplo, con lo que usted dice, el feminismo, de que hay movimientos donde ya se institucionaliza y dejan de ser contracultura, por ejemplo, el feminismo en general, o sea, está institucionalizado, está el ministerio, hay legislaciones, realmente es una movilización que ha logrado efectos diversos en la cultura, y de hecho, hay un gran porcentaje de personas que se dirían a sí mismas feministas, porque está institucionalizado en la cultura global occidental, por lo menos, voy a separar lo occidental de lo oriental, porque no nos movemos y ya es otro mundo prácticamente para nosotros, pero está, repito, está muy institucionalizado en términos de que hay por demasía más gente que lo apoya y también más gente con poder en las instituciones formales que lo apoyan, entonces deja de ser algo contracultural para hacer algo más del sistema, es como por ejemplo pasaba con los hippies de los 60, tendían más al socialismo y en la medida que se fue institucionalizando o yendo más al socialismo a la cultura en algunos aspectos se fue volviendo más institucional y hay más valores que se mantienen dentro de ese espectro y por otro lado se vuelve más contracultura otros valores que en otro momento fueron más institucionalizados y que eran lo hegemónico cultural. Bien, sí, por eso, es válida la apreciación, es cierto que con el tiempo, con el paso de los años y a medida que ha podido haber una inmersión en lo que es institucional, también eso genera un cambio, un cambio, bueno, ya no es que son en contra de, es una cuestión que ha ido cambiando, pero bueno, surgió como algo en contra de, en contra del machismo, por ejemplo, sería, sí, y por eso lo pongo como ejemplo acá y no en subcultura, porque no es que el feminismo sea algo bueno, no, son dos o tres, realmente es algo que viene creciendo y viene a ser mucho y bueno, las nuevas generaciones, por ahí dudando tanto, pero pienso en mis hijos, ya van a crecer con, con otras cuestiones, sí, entonces hay un montón de cosas que por ahí para mí no hay ni se cuestionaban y que ellos seguramente, bueno, después lo van a poder cuestionar. Pienso por ejemplo en subcultura, se me ocurre también el tema de, vieron lo del documento no binario, sí, bueno, aquellas personas que no se sienten identificadas ni con un gran ni con el otro, entonces, son pocos, ellos sí son menos, por ahí sí los incluían en una subcultura, porque es bueno, en definitiva, ni alguien era masculino ni era femenino, entonces soy no binario, el documento creo que quedó como otros, pero digo, es esta idea, bueno, ni uno ni el otro, sí, bien, algún ejemplo más de lo que hemos hablado y se les ocurra, estos cuatro pensamientos son importantes, sí, bien, si tienen algún conocimiento de historia o alguna anécdota por ahí, esto lo van a recordar, ¿quién sabe lo que fue o qué pasó en el mazo francés? Usted se refiere a la revolución estudiantil de Foucault, también, en la que intervino, sí, sí, ¿qué año fue? ¿se acuerdan? En el 68, sí, en el 68, en el 68, en Francia, hubo una serie de protestas y huelgas donde los estudiantes salieron a la calle y plantearon cuestión por ahí, ahí sí nos ubicaríamos dentro de la contracultura, porque no estaban de acuerdo con el régimen, con las cuestiones políticas, sí, de ese momento. Entonces, ese también es un hito que marcó que marcó una cuestión en la historia por supuesto de Francia, mucho posterior a la revolución francesa, obviamente, pero me marcó una tendencia y bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, por ahí también lo que decimos pueden ser como los hippies, no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Entonces, se planteó esta cuestión de salir a la calle y bueno, los estudiantes universitarios son los que también estuvieron presentes ahí con una amplia participación. Yo después les voy a subir un archivo que hay, donde hay ciertos grafitis del mando francés, que es cuando justamente se iban escribiendo en las calles ciertas cosas, entonces la idea es que ustedes puedan expresar por qué esos grafitis digamos, son o serían contraculturales, ¿sí? ¿qué están expresando? ¿Están expresando qué? ¿Un descontento con qué? ¿O por qué? ¿Sí? No es un tema como para que indaguen, no es que yo les voy a evaluar después del tema del mando francés, no solamente traerlo a colación, porque es válido y como les digo, esta actividad es interesante por esto que les estoy planteando, que vean cosas escritas que se decían en ese momento, ¿sí? Para que puedan pensar, ah, mira, esto está poniendo tal cosa, o bueno, acá quiero decir tal cosa, o bueno, mira, esa es la apuesta, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, entonces, recapturo rápido lo que hemos trabajado hoy para que quede claro en qué poner el foco, ¿sí? O sea, qué es lo que yo voy a evaluar después. No todavía, pero para que antes no hay idea. Me interesa que quede claro, primero, los cuatro agentes de socialización, familia, escuela, grupo de padres y medios de comunicación, ¿sí? Me interesa que quede claro cómo podemos clasificar a las familias, la cuestión de la cantidad de esposos, la cuestión del lugar de residencia, las relaciones de poder o el número de miembros adultos, ¿sí? Y me interesa también estos cuatro conceptos que hemos hablado en la cultura, que qué serían, el relativismo cultural, el etnocentrismo, la subcultura y la contracultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, son temas que hacen justamente a la materia propiamente y también a esta pregunta pensar un poco el sujeto. Bueno, así como decía Canclini, el concepto del sujeto se ha diluido o se ha deconstruido, bueno, también en la cultura hay movimientos más reducidos que se damos en cultura. También hay en la cultura movimientos que van en contra de lo más tradicional o lo habitual o lo que está más extendido, ¿sí? También hay culturas que se crean superiores y por eso han hecho un montón de cosas en función de esa idea, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es que me interesaba dejar destacados estos conceptos que no son complejos, es solamente, como les digo, para que tengan una idea global de a dónde estamos apuntando, después igual la idea es unirles un material, o sea, no, material teórico de estos temas, ¿sí? No tengo por ahí en esta materia un cuadernillo tan armado porque, como es en texto, porque, bueno, como son temas que dan para mucho, que pueden ser complejos, más bien he ido seleccionando un poquito de cada cosa, entonces por ahí les voy a ir subiendo de a poquito, ¿sí? pero bueno, no se los digo para que se estresen, sino para que sepan que, bueno, no va a haber un único cuadernillo, si iré subiendo a medida que haga falta y todo, por lo pronto, la idea sería subirles este video que les comenté de los casos identificados por animales para que vean qué es lo que ocurre con esto de la socialización, o sea, qué pasa cuando no hay una sociedad, y subirle esto del malo francés para que, bueno, que podamos pensar en qué sentido estaban siendo contraculturales, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera comentar algo, que quiera aclarar? ¿Alguna idea que se les tenga a la mente? ¿Algún concepto que quieran que reitere? ¿No? No, profe, está bastante claro. Está bastante claro. Bueno, me alegro. Bien, entonces, dicho esto, aclaro lo que me pidieron recién, que hubo alguien que ingresó después y también ha ido ingresando, en relación a la otra materia, ¿sí? Yo había dicho al principio que como está, o sea, como damos una semana de exposición de una materia y la otra semana de la otra, la idea es que de la materia que no se exponga se suba un apunte, un video, un video, un material de soporte, o una actividad o un práctico, ¿sí? Entonces, en esa línea es que yo, más temprano, tipo 5, subí al Classroom, al de comprensión, una pequeña actividad. Esa actividad no es un trabajo práctico, es decir, no va a ir con una nota, ¿sí? Porque no la voy a evaluar como tal, es solamente una actividad de refuerzo de la teoría que se trabajó el miércoles pasado, que bueno, hubo mucha gente que no estuvo por esto de la pasantía, no pasa nada, pero la teoría está igual en el cuadernillo, entonces, ¿qué les conviene? Leer la teoría, las primeras dos hojas, que es lo que trabajamos, que fue sobre texto expositivo, y a su vez, hacer las actividades, ¿sí? Yo siempre les digo que es importante que hagan las actividades por su desarrollo, su desempeño, su escritura, ¿sí? Yo siempre, también es claro, bueno, es importante que ustedes puedan mejorar, o sea, les cuesta escribir, les cuesta la expresión oral, la escrita, que eso después se pueda mejorar, y eso es válido para las dos materias, entonces, todas las pequeñas cosas que ustedes puedan ir mandando o haciendo, en la medida de lo posible, háganlas, porque hace también al buen desempeño en general, como alumno, ¿sí? Y después para el parcial, bueno, como estamos virtuales, por formulario seguramente, que ustedes también tengan ciertos manejos de algunas cosas, ¿sí? O sea, bueno, ah, esto lo dice una actividad, entonces por ahí, por ahí no tengan tanto la teoría, quizás no se acuerdan, no la tienen tan clara, pero sí tienen una actividad que les sirve para, como todo está pensado para, pare por ustedes, o sea, en función de que a ustedes les sirva, les aclare, bueno, es eso, no es de quisquillosa, es pensar que refuercen, como es lo que les sirva, que les aclare, ¿sí? Está pensado para ustedes, ¿sí? Y por ustedes, bueno, ellos quieren que se desempeñen lo mejor que se pueda, entonces, eso también es un esfuerzo, ¿sí? Y de hecho, las materias, como son promocionales, tienen esa ventaja, bueno, ustedes saben que si todo va bien, en noviembre, conmigo, quedan listos, no hace falta dormir en mesa, ¿sí? Obviamente que si hiciera falta lo vamos a hacer, no es que no, la mesa se pide, se convoca, digamos, pero, sí, es importante que ustedes puedan hacer el camino completo, ¿sí? Desde estar en las clases, siempre que se pueda, hasta hacer las actividades, obviamente entregar los trabajos, que claramente saben que también es un ítem a tener en cuenta para la promocionalidad, los trabajos, si bien yo puedo tener contemplación en cuanto a demora, por cuestiones de su trabajo, todo, saben que deben ser entregados, ¿sí? Entonces, eso también sí va a ser como una evaluación continua para que ustedes puedan ir llevando las materias al fin. Bien, ¿alguna cosa más? ¿Está claro lo que tienen que hacer en las dos materias? Bien, de todos modos, revisen el Classroom, si no se entiende la consigna, me preguntan, si igual yo lo veo al celular, se los puedo contar medianamente rápido, así que, en ese sentido, no hay problema, consulten, si no es un tema de teoría, me dicen, y bueno, la semana que viene nos encontramos ya con comprensión, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, suerte, buen fin de semana. Chau, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Adiós. Adiós. Bien. Esto se lo podríamos dejar, podríamos verlo, pero podríamos sacárselo, dejárselo, esto es lo del check button, ahora se lo vamos a sacar, después de último lo usamos, y acá sería nuestro ingresar, bien, que está con un submit, y nosotros al botón, le vamos a tener que poner un nombre, bien, que es un name, para luego poder utilizar eso con el post, que yo le voy a poner, por ejemplo, iniciar sesión, bien, al botón siempre, así sabemos luego, después lo vemos con PHP, buscamos este botón, a ver si se ha tocado o no, bien, recuerden eso, así que cuidado con eso, después, después, ¿qué más por acá? Veamos a ver cómo lo tenemos por acá, ahí está el correo electrónico, y acá estaría la contraseña, bien, ahí está la contraseña, el correo electrónico, bien, ya después de último lo vamos a ir arreglando, pero por ahora, lo vamos a dejar así, por ejemplo, este ingresar, nosotros podríamos hacer lo siguiente, a ver qué pasaría,